¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señora Diana Hernández, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias. Usted ha venido hoy día muy simpática. La paz se merece, eso y más. Usted está cumpliendo hoy un año, me comentaba. Exactamente. Un año que llegó aquí a La Paz. Un año que llegué por tercera vez a La Paz y creo que por mucho tiempo. ¿Sí? ¿La atrapó La Paz? Sí, me enamoró desde 2018. ¿Qué le atrapa de La Paz a Diana? Primero es la sociedad de La Paz. Todo el mundo pudiera pensar que la sociedad paseña es una sociedad seca, fría, por el lugar donde vive una sociedad que es muy diferente a lo que tenemos entendido de Latinoamérica. Pero no, definitivamente las personas son muy cálidas cuando las conocen, son personas muy amables y que te enseñan muchísimo de una ciudad que es la más alta del mundo. Correcto. ¿Qué es lo que me ha costado en La Paz? Lo más difícil. Me ha costado estar lejos de mi familia, gringo. De acuerdo. Eso está clarísimo. Y lo otro, entrar en una dinámica, yo creo que a pesar de que la sociedad te abre las puertas, siempre tienen su espacio muy delimitado. No son personas que a la primera, como un cubano, te invitan a su casa a tomar café. Te conocen, conversan contigo, te ven muchas veces y luego entonces te abren las puertas de su casa y de su vida. Correcto. Eso en la relación humana. En la relación humana. ¿En otros temas que te han costado adaptarte? En lo profesional, obviamente, hay que empezar cuando uno se muda de país, empezar una carrera. ¿De derecho de piso? Exactamente. Porque no lo conocen en ningún lugar. Así es. Y tiene que volver a conocer, a entrar en una dinámica que normalmente no es la suya, donde uno no lo conoce acá, donde uno pudo haber hecho mucho en los pocos años, porque no somos muy mayores tampoco, pero tiene que empezar prácticamente de cero. Por suerte siempre hay manos que te abren las puertas, ¿no? Y había ya la ha sido una de ellas. Seguro. Yo pensé que me ibas a decir el frío, por ejemplo. No, no me ha costado el frío, para que veas. A pesar de venir del Caribe, no me ha costado el frío. El picante. El picante sí me ha costado. El picante sí me ha costado. Pero bien, pero bien. Nos cocinamos en casa, nos gusta la comida boliviana, además. Buenísimo. Qué bien, que bien, Diane. ¿Qué tenemos para hoy? Me imagino una agenda bastante gordita, ¿no? Hoy tenemos una agenda bastante fuerte, pero nos vamos a acercar principalmente a un personaje imprescindible en la historia boliviana. Estamos hablando del mariscal Andrés de Santa Cruz, una persona muy controvertida en lo que circunda la historia boliviana, pero precisamente estuvimos teniendo detalles de una puesta teatral que recordaba la historia y la vida de este hombre. Es uno de los precursores, decíamos, de la República Boliviana hace muchísimo tiempo. Joseph Andrés de Santa Cruz y Calumana. Así tenía por nombre y precisamente la historia de esta obra que lleva por título Chillán, la silla del sol, nos acerca a un texto de Carlos Cordero, quien también asume la dirección de esta apuesta. Precisamente Chillán, la silla del sol, tiene a cargo las actuaciones de Raúl Pitín Gómez, Daniel Alema, Luis Caballero y Ramiro Mendoza, que da un aire fresco a la pieza que ha sido restrenada justamente este 2022 y que vio la luz sobre las tablas en el año 2017. La obra teatral de Matiz Histórico nos relata la historia del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calumana, protector de la Confederación Perú-Bolivia, quien se haya confinado en la ciudad de Chillán, una ciudad peruana, cerca de dos años bajo la custodia del coronel Biel, oficial del ejército chileno. La rutina del confinamiento es rota por la llegada de Ignacio Domeico, profesor químico y estudioso de los minerales, contratado por el gobierno de Chile para explorar las montañas de esta región. Chillán es una pieza teatral donde se relata este pasaje de la historia desde una mirada humana, teniendo como centro a uno de los personajes más controversiales y emblemáticos, ya decíamos, del país. La encarnación del mariscal recae en la actuación de Raúl Pitín Gómez, quien con una representativa puesta nos seduce y nos adentra en la vida tormentosa del encierro y el exilio que por decisión de tres gobiernos, Bolivia, Perú y Chile, así hay que decirlo, simboliza a un león enjaulado en su puesta en escena. Precisamente veíamos imágenes ahí de Raúl Pitín Gómez en este personaje. Sin dudas, el teatro histórico nos invita a reconocer e identificar emociones y sentimientos de aquellos personajes que, controversiales o no, quedan impregnados en nuestro consciente más humano y marcan el devenir de un país para siempre. Justamente veíamos imágenes de esta puesta en escena que hace unas jornadas concluyó en el Teatro Doña Albina del Centro Simón y Patiño. Nosotros tenemos también otras informaciones relacionadas al ámbito internacional de lo que es noticia en el mundo de la cultura. Por eso vamos a acercarnos a un sitio arqueológico que es hoy uno de los privilegiados del mundo. Estamos hablando de la ciudad de Pompeya, un sitio que fue sepultado bajo las cenizas en el año 79 a.C. con la explosión del famoso volcán Vesubio. En el año 79 a.C. la explosión del Vesubio cubría por completo lo que mucho tiempo después se convertiría en uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo, Pompeya. En el siglo XVIII eran descubiertos aquí los primeros frescos eróticos que fueron siendo más y más a medida que las excavaciones avanzaban. Hoy la exposición Arte y Sensualidad en las Casas de Pompeya vuelve a poner de relieve este aspecto esencial en la vida de la mítica ciudad romana. Creo que la cultura americana moderna es demasiado mojigata y se siente incómoda con el cuerpo humano, dice este turista estadounidense. Por lo que es agradable ver la cultura antigua que era más abierta y estaba dispuesta a mostrar y glorificar el cuerpo humano. El recorrido didáctico muestra cómo el erotismo y la belleza del cuerpo estaban representados en todos los ámbitos de la vida pública y privada. En los baños, en los restaurantes y por supuesto en los interiores de las villas. Las familias y los niños son una gran parte de nuestro público, explica el director del sitio de Pompeya, Gabriel Zugtriegel. El asunto puede parecer difícil, pero es algo omnipresente en Pompeya. Así que hay que explicárselo a los niños de alguna manera. Pensamos hacerlo a través de la historia de un centauro en busca de una centaura. La exposición Arte y Sensualidad en las Casas de Pompeya puede disfrutarse hasta el próximo mes de enero. No se quede con las ganas. Y luego de acercarnos esta mañana ya decíamos a uno de los personajes imprescindibles de la historia boliviana a través de una puesta de teatro y también a uno de los centros arqueológicos más interesantes del mundo. Nosotros vamos a compartir con usted los principales eventos que serán noticias y a los que usted puede acercarse también el fin de semana. Por eso tenemos una cartelera cultural. ¿Vamos a compartirla? Claro que sí, seguro. Anote, por favor. Exactamente. Continúa todavía en exposición la muestra de fotografías de la ciudad de La Paz a través del tiempo. Esto está en el Museo Tambo Kirquincho justamente hasta el 30 de julio. Nos llega también la muestra de sensaciones andinas por Gustavo Ayala. Esto será del 11 hasta el 19 de julio. Usted todavía está a tiempo de visitarla en la Casa de la Libertad. Y tenemos fiesta también para el fin de semana en homenaje a La Paz. El Teatro Nuna tiene una amplia programación y justamente este 15 de julio a las 20 horas tiene la presentación del grupo Los Bolitas. Recordemos que el Teatro Nuna está en la calle 21 de Calacoto ahí en la parada del Puma Katari justo al frente del Banco Grande Unión que se encuentra en esta calle. Tenemos también en el Sultana Café un café que está en Sopocachi la presentación de Serenata inaugurando también un nuevo espacio en este sitio. También será el 15 de julio a las 8 de la noche. Y mira quiénes están, ¿no? Dagmar Duncan y Eduardo Yáñez. Exactamente. Un dúo hermoso. Escuché, entiendo que han hecho una producción discográfica hace poquito. Lindo, lindo. Está buenísimo. ¿Dónde queda esto exactamente? Esto está en Sopocachi, está en la avenida Ecuador número 2496 si no me equivoco. Buenísimo, ahí está. Tenemos también en el Centro Cultural de España la segunda función de la puesta de Teatro Express que ya llega a su tercer ciclo. Estará presentando dos obras hoy justamente 15 de julio a las 20 horas con entrada gratuita, hay que decirlo para que ustedes se acerquen sin temor también. Y las puestas son Cartas de Nuestras Guerras ayer en Latidos en la emisión nocturna estuvimos hablando con el productor de la obra y también con el director de esta puesta y también estará llegando el artista a cargo de Daniel Pacheco. Este viernes 15 de julio también en el Centro Cultural Telonius que también está al final de la avenida 6 de agosto en Sopocachi la presentación del grupo Guara con el espectáculo La estrella ilumina La Mejor Noche Paseña esto será a las 9 de la noche es decir a las 21 horas. Buenísimo, ahí está. Ahí frente a la gasolinera del automóvil. Frente a la gasolinera antes de terminar la avenida. Justamente, sí, ahí en la zona de San Jorge. Y también para los niños tenemos propuestas este fin de semana 15, 16 y 17 de julio es decir viernes, sábados y domingos usted puede ver justamente las obras que estarán presentándose que será el mini festival internacional de títeres es decir obras para niños y tiene por nombre tiempo de títeres esto será en Cochabamba en el teatro Adela Zamudio a las 16 horas con una entrada general para todas las puestas de 20 bolivianos. Y bueno, la verbena, ¿no? Y la verbena, sí no podíamos dejar de decirlo pero bueno, ya se lo decimos acá en mesa. Dos verbenas, ¿no? Dos verbenas. Una que empieza a las 12 ahora. Ahora, justo ya está Sopocaschista que no se puede caminar y camino al centro me imagino que también. Yo pasé muchísimo trabajo para llegar hoy acá pensé que no llegaba pero bueno, siempre hay que llegar. Seguro que sí. Seguro que sí. Y nada, hay muchísimas propuestas también para festejar la paz casi todos los centros culturales de eso nosotros estaremos hablando el lunes en la emisión que también estaremos haciendo un recorrido de lo que ha sucedido el fin de semana en materia de cultura en la ciudad pero generalmente todos los centros los museos los teatros tienen una apuesta una proyección para festejar la paz. Estamos hablando de música estamos hablando de teatro estamos hablando de presentación de libros que también nos acercan a la historia de la ciudad justamente en San Iversal. Seguro que sí Diana, te agradezco como siempre que tengas un lindo fin de semana y el lunes nos encontramos acá. Nos encontramos tempranito a la hora que podamos entrar. Seguro que sí va a ser un placer como siempre. Muchísimas gracias. A usted. Diana Hernández que estuvo contándonos un poco todo el quehacer cultural de nuestra ciudad en particular esta cartelera que tiene que ver con lo que podrías hacer durante este fin de semana hay evidentemente muchas alternativas muchas opciones. Estamos a 10 de la mañana con 27 minutos son 13 grados centígrados lo que tenemos en este momento.